Luego de recibir una solicitud del Comité Municipal y de Gestión y de Sostenibilidad de los Cerros Tutelares del Distrito, el INDER decidió llevar su oferta deportiva al Cerro de las Tres Cruces los fines de semana. Los horarios del fin de semana son de 7 a 9 de la mañana. Los sábados es trabajo funcional, los domingos es multiclase con modalidades de fitness, rumba, aeróbica, yoga, entre otros, y los lunes festivos también es multiclase en el mismo horario. Llegó Fomento los fines de semana, tenemos clases de aeróbicos, tenemos clases de baile que los estamos esperando allá, pueden subir en familia, pueden subir todas estas personas jóvenes, hacer deporte, actividad física, porque no solamente tiene un paisaje hermoso, sino que también es un reto, es un lugar donde podemos ir, podemos divertirnos. El acceso al Cerro de las Tres Cruces puede ser a través del sendero marcado desde el Colegio Padre Manjanet, en la Loma de los Bernal y el barrio Belén Rincón, también desde el corregimiento de Alta Vista por la vereda La Esperanza. Me pareció espectacular y más que todo en este ambiente que es tan natural, es súper chévere porque nos guían a nosotras y nos incentivan al deporte a todos los que vienen aquí a las 7 de la mañana. Según la Alcaldía se estima que cerca de 4.000 personas visitan el cerro cada fin de semana.